Este domingo, 28 de junio, rugen nuevamente los motores en el Autódromo Internacional de San Carlos. Con la segunda válida al Campeonato Nacional de Automovilismo, temporada 2015. Desde las 8 de la mañana, se calienta la pista del autódromo, con más de 30 pilotos girando durísimo. En el Circuito San Carlos. Tienes pelea, el trofeo y los puntos de esta segunda válida. Este domingo, 28 de junio. Y será aquí, en Cogeres. Esperamos en el Autódromo Internacional de San Carlos, desde las 8 de la mañana. Para que compartas con toda la familia, un domingo de adrenalina, velocidad. Y pasión por el deporte a motor. Segunda válida al Campeonato Nacional de Automovilismo, temporada 2015. Team Vida, Cargo Sublime. Yes Car, de Venezuela. Y la Alcaldía del Municipio, Sequiel Zamora, en Cogeres. Segunda válida al Campeonato Nacional de Automovilismo. Este domingo, 28 de junio. Entrada General 200 Bolívares. Los niños, completamente gratis. Una producción y responsabilidad general de la Liga Nacional de Auto Velocidad. Masificando el deporte. La Liga Nacional de Autódromo Internacional 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 de Autódromo Internacional.